hola muchas gracias por participar en este experimento de visión extracular para el proyecto la sombra de la mano y cuál es la razón de hacer este experimento el descubrir y poner a prueba tus capacidades extrasensoriales algo que es necesario para poder alcanzar la meta de la curación a distancia que es el motivo por el cual la gran mayoría de las personas han llegado a esta página y para eso es este experimento no te preocupes va a ser muy sencillo me basé en el método que dejó el doctor jacobo grimper cuando por su cuenta él realizó varios experimentos en su investigación de visión extracular con niños solamente que ellos estaban físicamente presentes frente a frente en este caso yo voy a hacer una variación para poder llevar a cabo este experimento de manera remota y en línea tú y yo lo que se busca con la visión extracular es que tú seas capaz de ver sin la necesidad de tus ojos utilizando cualquiera de tus otros sentidos restantes para poder ver en el caso del doctor greenberg y de la mayoría de las personas que practiquen la visión extracular se utiliza el sentido de tacto específicamente utilizar las manos para con ellas escanear las imágenes y que tú en tu mente visualices esto sin la necesidad de tus ojos en ese caso se utilizó la piel de las manos el sentido del tacto para hacer las funciones de la vista en esta ocasión utilizaremos el sentido auditivo para reemplazar las funciones del sentido de la vista intentaremos que por medio del sonido tú que tú puedas visualizar una imagen en tu mente pero primero es necesario que tú entres en el estado mental indicado en el ciclo mental alfa o dicho de otra forma es necesario que calles tu diálogo interno o dicho de bienestar porque de una experiencia más que45 a medida no que te responde a tu mente yester todas las voces muchas veces antes hacías muy reemplazar la seguridad en la vida y el otro alfa o dicho le déjate llevar es importante que durante este tiempo no intenciones no decretes no agregues pensamientos extras al momento no intenciones no decretes deja que el audio deja que la frecuencia deja que el sonido haga el trabajo por ti nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video 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 Abre tus ojos Y visualiza La imagen y Abre tus ojos Y Cierra tus ojos Audio 4 Abre tus ojos Y 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 Y... Y... Y Y... 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 Abre tus ojos y visualiza la figura geométrica que era. Audio 6 en 3, 2, 1, 0. Audio 6 en 3, 2, 1, 0. Abre tus ojos y visualiza la imagen que iba en el audio. Recuerda, no solamente es lo que visualices en tu mente al momento de escuchar el audio, sino también lo que sientas que es. Audio 7 en 3, 2, 1, 0. Audio 7 en 3, 2, 1, 0. Abre tus ojos y visualiza la imagen que iba en el audio. Recuerda, no solamente es lo que visualices en tu mente al momento de escuchar el audio, sino también lo que sientas que es. Audio 8 en 3, 2, 1, 0. Audio 8 en 3, 2, 1, 0. Abre tus ojos y visualiza la imagen que iba en el audio. Audio 9 en 3, 2, 1, 0. Audio 10 en 3, 2, 1, 0. Audio 10 en 3, 2, 1, 0. Abre tus ojos y visualiza la palabra. Siguiente imagen. Cierra tus ojos. Audio 3 en 3, 2, 1, 0. Cierra tus ojos. Audio 4, 2, 1, 0. Audio 4, 2, 1, 0. Audio 4, 1, 0. Audio 5, 1, 0. Audio 5, 1, 0. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Recuerda, no solamente es lo que visualices en tu mente al momento de escuchar el audio, sino también lo que sientas que es. Siguiente imagen, cierra tus ojos, audio 3, en 3, 2, 1, 0. No solamente es lo que visualices en tu mente al video. Abre tus ojos y visualiza la piel. 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 Recuerda, no solamente es lo que visualices en tu mente al momento de escuchar el audio, sino también lo que sientas que es. Siguiente imagen, cierra tus ojos. Audio 3. En 3, 2, 1, 0. Abre tus ojos y visualiza la piel. Abre tus ojos y visualiza la imagen que iba en el audio. Ella fue María Matus, una de las curanderas más importantes de los últimos tiempos. Por favor, recuerda lo que sentiste y al final déjalo en los comentarios. Es muy importante. Comenta tu experiencia y cuántas veces lograste coincidir en lo que visualizaste o sentiste. Por favor, déjame en los comentarios. Es de suma importancia tu colaboración para esta investigación, la cual estoy desarrollando para tratar de comprender la curación a distancia de Doña Petra y la ciencia detrás del chamanismo. Seguirán más experimentos como este. Por favor, mantente al tanto de la página de Facebook, La Sombra de la Man. ¿Y a ti qué tal te fue hoy? Y no te olvides, por favor, cuéntame tu experiencia. Muchas gracias. 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 Gracias.